Avanza en materia de competitividad, generación de empleo, salvar vidas y volver atractivo el departamento para inversionistas fueron algunos de los beneficios resaltados por el gobernador encargado del Cesar Wilson Solano Gracia durante la entrega de un nuevo tramo del proyecto Ruta del Sol 3. Ante el presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien llegó al municipio de Bosconia para poner en funcionamiento 30.4 kilómetros de la segunda calzada de los trayectos San Roque La Loma y Bosconia Mariangola Valledupar, el gobernador encargado se refirió a este hecho. A los cesarenses nos da un gusto inmenso que venga usted, presidente, a nuestro departamento a entregar obras que son fundamentales para impulsar el desarrollo de nuestro territorio y dinamizar nuestra golpeada economía. Los tramos de la Ruta del Sol que usted hoy pone en servicio tienen una importancia vital para nosotros pues cada kilómetro de doble calzada que este proyecto ha construido en tierras cesarenses nos acerca al resto del país, nos permite avanzar en materia de competitividad y trae múltiples beneficios. A nosotros, que no tenemos costas ni puertos, esta obra nos permite acercamiento a las terminales marítimas en menos tiempo y a menor costo y lo que nos abre oportunidades para llevar y posicionar en los mercados mundiales los productos de nuestra tierra, posicionar esos productos y además seremos atractivos para los empresarios quienes podrán mirar las miles de opciones que ofrece la riqueza agropecuaria de nuestro departamento para ir pasando a la agroindustria como generador de empleo, riqueza y bienestar. Las obras significaron una inversión superior a los 138 mil millones de pesos y generaron más de 2.880 empleos para los habitantes de Bosconia y Valledupar. El proyecto Ruta del Sol 3 hace parte de la tercera generación de concesiones viales con una extensión aproximada de 465 kilómetros y beneficia a los departamentos del Cesar Magdalena y Bolívar. Como complemento a esta obra maravillosa, Presidente, desde la Gobernación, con el Ministerio de Transporte hemos avanzado en la actualización del Plan Vial. Ministra, muchas gracias por ese rápido trabajo que pudimos realizar. Plan Vial, fundamentado para cumplir la meta de pavimentar más de 300 kilómetros de vías secundarias y terciarias. Es un proyecto que cumplirá el doble propósito de conectar zonas productivas y las vías principales que llevan a los puertos y mercados de la costa y el interior del país al tiempo que genera empleo y bienestar. Frente a los inconvenientes ocasionados por la pandemia del COVID-19, el gobernador encargado del Cesar explicó al presidente Duque que se han reactivado de manera estratégica algunas obras y programas, logrando activar cerca de 1.100 empleos directos en proyectos viales. De acueductos, alcantarillados y ambientales, especialmente. Dentro de pocos días serán abiertos mil puestos de trabajo temporales para que otros tantos jefes de hogares golpeados por la calamidad mundial puedan llevar sustento a sus familias, gracias a un programa de esencia social nacido del corazón del gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien por fortuna como resultado del fallo en segunda instancia emitido ayer por la Corte Suprema de Justicia está por retornar a esta administración, retomando el liderazgo que le encomendó en Buenadit el pueblo del Cesar para este ecuatrenio. Finalmente, el presidente Duque entregó 18 kilómetros mejorados del trayecto Bosconia-Mariangola que facilitarán el tránsito de carga pesada hacia el municipio de Valledupar.